¡Awesome Screed! ¡Ting! ¡No! ¡Tengo una limosna! ¡Soy una arre soltera! ¡No tengo nada! ¡Que no, joder! ¿Quién ha podido asesinar a este inocente civil? ¡Ey! ¡Has parado de rezar! ¡Tú debes ser el asesino! ¡Mierda! Tengo que largarme de aquí... ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ja ja! ¡Sígueme si te atreves, puta! ¡Ugh! ¡Aaah! ¡Os dije que utilizar heno para proteger piedras no era una buena idea! ¡Aaah! Menos mal que es toda una simulación, ¿verdad, doctor? ¡Pues sí! ¡Jajajajaja! No me jodas, ¡es un juego de ciencia ficción!